A continuación os voy a leer algunos poemas de La trama de los días, mi último libro publicado que acaba de salir. El primero se titula Balanza. El insolente discurrir del tiempo, cual río navegable donde no he de bañarme nunca más de una vez, y el cansancio perpetuo que a menudo confundo con la desgana de seguir viviendo. Y en el otro platillo, ese mar impasible y vitalista, el abrazo sereno de Manuel, la luz de tu mirada que me recuerda siempre que la belleza existe, tus manos valanderas que me entregan su tacto insobornable, las palabras que no son suficientes pero ayudan, con su eco, a inclinar la balanza. El siguiente poema se titula Vórtice. Gozar de este paseo por las nubes, sin cartilugio alguno me sostenga, es como si de golpe recuperase el mágico temblor que siento cuando escucho las voces secretas de aquellas cosas que una vez fueron tuyas. Es como si volvieses. Padre, de nuevo y me abrazaras, haciéndome un instante feliz y niño, como si lo futuro y lo pasado se hallasen en la más lejana esquina del perfecto existir de las esferas. Gracias.